A los santos del cielo, despío conformidad, dijiste hasta mañana y ya no volviste más. Mi pecado fue quererte demasiado y mi tormento dejarte que te fueras de mi lado. Arrepentido lo quiere Dios y no cobarde como eres tú, con tal que vengas por mi perdón, yo soy capaz de ponerme en cruz. Cruz que a gusto llevaremos hasta el final de la vía, repartiendo con orgullo los tormentos y alegría. Arrepentido lo quiere Dios y no cobarde como eres tú, y no cobarde como eres tú, y sin embargo te quiero yo. Le vas diciendo a la gente que te falta voluntad para mirar frente a frente porque te portaste mal. A mi lado, tú sabes que no es pecado, que pelear sin rencores son cosas de enamorado. Arrepentido lo quiere Dios y no cobarde como eres tú, con tal que vengas por mi perdón, yo soy capaz de ponerme en cruz. Cruz que a gusto llevaremos hasta el final de la vía, repartiendo con orgullo los tormentos y alegría. Arrepentido lo quiere Dios y no cobarde como eres tú, con tal que vengas por mi perdón, yo soy capaz de ponerme en cruz. ¡Esto es una gasolinera! ¿No sabes lo de la chica Yeye? Sí señor, digo no señor. ¿Y tú eres el que canta de oído? Sí señor. ¿Y qué oído tienes que no oyes ese escándalo? No señor, digo sí señor. ¡Venga, deprisa! Sí señor. ¡Oiga este sonedrero! ¡Deja al chico que cante! Lo que tienes envidia porque tienes el sonoro averiado. No te da caso Manolo. ¡Canta su acopla! ¡Canta su acopla! ¡Canta su acopla! ¡Canta! ¡Ustedes a trabajar, sogrullas! ¡Venga acá! ¡Que le voy a ver al julepe! ¿No le gusta el cante? ¡Pues toma el cante! ¡Manolo! ¡Apá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Venga! ¡Que llevamos aquí más de diez minutos! ¡Suscríbete!